Música Bueno pues las que ya no van a salir las tengo aquí con serrín echado acabo de poner la Dalia que ya ha terminado su época y tengo aquí los nombres puestos ya sabéis que lo hago con los botecitos de... este está doble reciclado porque tenía el nombre de otra lo voy a poner aquí el nombre este fue el Narciso este pequeñito y esta... el Gladiolo y... le voy a espolvorear un poquito de agua porque aunque no lo reguemos pero la... la tierra debe de estar de vez en cuando húmeda para que no se seque totalmente el bulbo bueno es lo mismo sacarlo que tenerlo en la maceta así que los polveremos un poquito humedecemos un poquito la tierra vamos a hacerla un poquito mal el del Narciso lleva ya mucho tiempo sin... sin que yo lo espolvoree porque es el que más tiempo lleva aquí y ya está aquí lo dejamos todo el invierno con sus etiquetas y ya mismo voy a poner también la escala porque ya la escala de colores ya parecerán terminado también y ahora ponemos la pata de elefante para que mis perritas no lleguen por ningún sitio todos los huecos cerrados jajaja venga pues espero que os haya servido de algo este cortito vídeo con suscríbete con suscríbete con suscríbete con suscríbete con suscríbete